Brinquita, Brinquita, hey hey Brinquita, Brinquita, hey hey Brinquita, Bigita, hey hey Brinquita, Brעל y ус Ma' tranquila que amigos Si A bailar compadre que la fiesta esta caliente A bailar compadre que la fiesta está caliente Y todas las mujeres le ponen la fiesta Y todas las mujeres le ponen la fiesta Ay cuca, cuca, donde vive cuca Cuca y cuca, donde vive cuca Ella es la más linda y es la que me gusta Ella es la más linda y es la que me gusta Cuca, cuca, donde vive cuca Cuca y cuca, donde vive cuca Ella tiene el donce, tiene lo que me gusta Ella tiene el donce, tiene lo que me gusta Una noche de fiesta, cuca se enamoró Una noche de fiesta, cuca se enamoró Y en esa misma noche su amor me lo entregó Y en esa misma noche su amor me lo entregó Ay cuca, cuca, donde vive cuca Cuca y cuca, donde vive cuca Ella es la más linda y es la que me gusta Ella es la más linda y es la que me gusta El que me venga a tu cuento yo no lo dejo acercar El que me venga a tu cuento no lo dejo acercar Cien, cien Vuela, 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 vuela animal Cien, cien Vuela, 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 vuela animal Cuca, cuca, la mujer que me gusta Cuca, cuca, ella es la que me gusta Ella tiene el dulce, pero esa no me asusta Una noche de fiesta, Coca se enamoró Y en esa misma noche su amor me lo entregó Y en esa misma noche su amor me lo entregó Ay, cuca, cuca, ¿dónde vive cuca? Cuca, ay, cuca, ¿dónde vive cuca? Ella es la más linda y es la que me gusta Ella es la más linda y es la que me gusta El que me venga con cuento yo no lo dejo acercar El que me venga con cuento no lo dejo acercar Sion, sion, vuela, 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 animal Sion, sion, vuela, 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 animal Cuca, cuca, la mujer que me gusta Cuca, cuca, ella es la que me gusta Y con mi ya que querida La goza del caldabal Sí, 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 sí Cuca, 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 ¿dónde vive cuca? Ay, cuca, cuca, ¿dónde vive cuca? Ella es la más linda y es la que me gusta Ella es la más linda y es la que me gusta Para mí ahora es gana Voy a referirme al baile Esa es Vaya, vejón, lindí ¡A correr!